De cuando uno llega, casi lo más es de limpiar casas, de baby city. Esta vida es como cuando uno vuelve a nacer. Se imagina uno que es bonito, pero no. Coyor quebrado, coyor comido. No es comparable a tu país, es muy diferente. Creo que lo más que puede ganar uno de mujer son. Venimos acá a buscar una nueva vida, a superarnos. Tenemos la oportunidad de llegar aquí, hay que aprovecharlo, yo creo, de la mejor manera para poder superarnos y ayudar a nuestra familia. ¿Cómo es la vida para un inmigrante en los Estados Unidos? Es eso lo que te vamos a presentar en este video. En mi estadía por Estados Unidos tuve la oportunidad de entrevistar a varios latinos que residen en este país y consultarles cómo es vivir en los Estados Unidos para un inmigrante o cómo es el famoso sueño americano. Cada uno me dio opiniones diferentes que se las presento a continuación, ya que muchas veces desconocemos realmente lo que se vive en los Estados Unidos. Acompáñenme a ver este video hasta el final y a conocer qué opinión nos brindan nuestros hermanos que contestaron esta interrogante. Dania, ¿de dónde es usted? De Lempira. ¿Y hace cuánto tiempo llegó aquí a los Estados Unidos? Tres años. Dania, ¿cómo es el tema de vivir en los Estados Unidos para una mujer inmigrante? Ah, pues es muy difícil porque aquí por los viles, todo es muy difícil. ¿Los viles que a viles le llaman a qué? A viles son luz, agua. ¿Los gastos, por así decir, públicos que uno tiene en casa? Exactamente. Y luego pues tiene que tener transporte, porque aquí si no tiene transporte uno, pues está fregado, se puede decir, porque no puede hacer nada aquí. Si no tiene su carro uno, pues no puede ir ni a lavar, ni hacer sus compras, nada. O sea, es bien difícil. Hay muchos que dicen que una de las mejores cosas de vivir acá en los Estados Unidos es el tema de que se gana bien. ¿Una mujer normalmente cuánto gana trabajando aquí en los Estados Unidos? En fábrica tengo entendido que lo más que puede ganar una de las mujeres son 500 semanuales. A limpieza es un poquito mejor, puede ganar los 700 semanuales. Restaurante de lunes a domingo puede hacer que gane los 600. Pero también hay que trabajar bastante, ¿cuántas horas? Sí, hay que trabajar unas 9 horas diarias. Ahora, ¿trabajando y teniendo a su familia se vive bien acá en los Estados Unidos? Sí, se vive bien trabajando, pero el día a día. O sea, no va a ser las grandes cosas en el país. Ya como decir que ya para uno de mujer solo en Honduras va a ser algo, no. Yo no he tenido la experiencia quizás de sufrir como algo otras mujeres, porque pues tengo a mi esposo y gracias a Dios él trabaja y pues vivimos más o menos. Pero sí, tengo la experiencia de mujeres que viven solas aquí y da pesar. O sea, una mujer sola sufre mucho, ¿no? Da pesar, sí. Porque si tienen niños tienen que llevarlas de la Belliciri, de lunes a viernes. Los niños prácticamente se crecen con otras personas. Si a veces pasas el fin de semana con ellos y nada más, es bien difícil. Amigos, y acá me encuentro con otro latino que se llama... Jairo. Jairo, ¿de dónde eres? Honduras, Solancho. ¿Y qué tal? Cuéntanos, ¿cómo es ser inmigrante o cómo es la vida para un inmigrante aquí en los Estados Unidos? Va dependiendo porque a veces cuando... o sea, no es comparable a tu país. Es muy diferente, estás muy seguro, tienes un problema, las autoridades están para ayudarte y es muy diferente. Ya sabes, en Honduras, lastimosamente, desgraciadamente, como están las cosas, no hay seguridad. Y acá, pues, por lo general, sí, sí se da... pero no tanto como allá. Entonces, a ti una de las cosas que más te gusta es el tema de la seguridad. Sí, la seguridad más que todo. ¿Y el tema del trabajo, la adaptación, cómo es? Al principio es difícil, pero ya ves cómo es el cuerpo, se adapta. Y la familia hace falta, pero también te vas a adaptar. Claro, sí, la familia se adapta, pero ya ves siempre, siempre, todos los días una videollamada por la tarde viendo a tu familia. Ya no es lo mismo, pero te sientes más mejor. ¿Qué es lo más difícil de vivir en los Estados Unidos? Lo más difícil es estar lejos de tu familia, que a veces se enferman o pasa algo y sabes que no puedes hacer nada. Más que todo pedir ayuda a alguien allá, pero no es lo mismo como que tú lo hagas. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algún saludo? Saludos a toda la familia allá en Olancho y saludos a todos los de HCH. Bueno, muchísimas gracias. Amigos, y ahora estoy acompañado de un salvadoreño que se llama... Martín. Martín, ¿hace cuánto tiempo llegó a Estados Unidos? Yo ya tengo como 28 años. 28 años. Tiempo suficiente para que nos responda esta interrogante. ¿Cómo es la vida para un inmigrante acá en los Estados Unidos? Bueno, sabemos que es difícil, porque el principio, todo principio, pues es difícil, pero conforme vas viviendo aquí, vas aprendiendo la cultura, bueno, el idioma, pues que es muy importante también, y pues comienzas, verdad, a agarrar, pues el, como decimos nosotros, el rollo, pues, verdad. Adaptarte al sistema nuevo. Sí, pues es totalmente una vida diferente, pero sí, sabemos que el centroamericano somos, pues, trabajadores, chambiadores, y yo creo que todos tenemos la oportunidad, verdad, si tenemos la oportunidad de llegar aquí, hay que aprovecharlo, yo creo, de la mejor manera para poder, verdad, superarnos y ayudar a nuestras familias que están en nuestros países. ¿Y hay muchos salvadoreños acá? Ah, fíjate que aquí en Indiana no he visto muchos, donde hay muchos es en Los Ángeles y parece que en Virginia. Y el tema del trabajo, 27 años, ¿a qué se dedican? Ah, yo soy chofer, chofera de camiones. ¿Hay trabajo? ¿Para qué se preguntan? ¿Es complicado el trabajo en los Estados Unidos? ¿Hay trabajo? ¿Buscándose en cuenta? Bueno, cuando recién vienes, pues ya ves que no, pues no estás arreglado, verdad, porque entonces, ah, es medio difícil, porque no hay, pues, verdad, la documentación que el país requiere, pero, hey, si quieres trabajar, trabajas, sí hay trabajo. Muchísimas gracias, ¿y arriba, El Salvador? Claro que sí, arriba, más con el presidente que tenemos, claro que sí. Bueno, muy bien, y me alegra que hayan encontrado eso, una buena autoridad, ojalá así estuviésemos todos los países. Osmán y Martínez. ¿De dónde eres y hace cuánto tiempo llegaste aquí a los Estados Unidos? De la colonia Poncaya llegué hace tres años. Tres años, ¿y cómo es la vida para un inmigrante aquí en los Estados Unidos, a tu experiencia de estos tres años acá? Pues como todo, batallando, pero poquito a poco se va acomodando uno. ¿Qué es lo más difícil, por ejemplo? Acomodarse primero, pues, a tener un carro para moverse uno por el trabajo, tener un buen trabajo en principal, pues, porque con un buen trabajo uno se va acomodando, y más con la familia, pues, tiene que echarle más ganas también uno. ¿El tiempo de frío y todo, también esto imagino que afecta? Por ejemplo, ahora hay mucho frío y toca trabajar, temperaturas que son complicadas. Oh, sí, toca, pues, aguantarse y, pues, y eso que no hay mucho trabajo y, pues, toca aprovechar lo que hay. ¿Y normalmente en qué trabajas acá? Yo trabajo en el concreto, y cuando cae nieve, pues, vamos a tirar sal y a botar nieve. ¿Y se gana regularmente acá para pasar, para irle para adelante? Pues, para pagar la renta y la comida nomás, solo para ir pasando. Coyor quebrado, coyor comido. Pero se vive mejor, obviamente, que estando en nuestros países. Oh, sí, eso sí que, mucho mejor que allá, porque en Honduras está difícil la cosa. Una vez que te adaptas, que pasas este proceso, todo va mejor. Oh, sí, todo, pues, uno se va acostumbrando ya, pues, ya uno aquí no puede vivir sin trabajar, ya se va acostumbrando al trabajo. Trabajo, a todo, pues. ¿Y te gustaría volver a Honduras o quedarte ya, porque sé que tienes tu familia acá? Me gustaría regresar, pero con papeles a Honduras. Muchísimas gracias. Gracias, igual. México, ¿puedo hacer una pregunta a México? Rapidito, por acá hay un mexicano. Amigos, aquí estoy acompañado de un mexicano. Mexicano que hace cuánto tiempo llegó aquí a los Estados Unidos. Yo tengo más de 20 años acá en Estados Unidos. ¿Y cuál es su nombre? Disculpe, que se me había escapado. Mi nombre es Renato. Ok. ¿Y cómo es la vida para un inmigrante acá en los Estados Unidos? ¿Qué respuesta da usted como mexicano que vive acá hace 20 años? Bueno, pues, yo creo que, como cualquier inmigrante, yo creo que es difícil, ¿no? Venimos acá a buscar una nueva vida, a superarnos y, pues, a echarle más ganas, ¿no? Al trabajo. Desde que hay trabajo, sí hay trabajo. El chiste de tener ganas de trabajar. Y lo más difícil que le ha tocado vivir en estos 20 años acá, ¿qué hace? Lo más difícil es, pues, a veces que también se requiere de la documentación, ¿verdad? Y es más difícil para uno. Pero ya cuando ya tienes alguna, por ejemplo, que te ayude el gobierno a, por ejemplo... ¿Regularizarte? Regularizarte, exactamente. O sea, le hace a uno más fácil, ¿no? Para uno, pues, más fácil y, este, para sacar la familia adelante. ¿Y usted tiene ya la familia acá? Sí, yo tengo mi familia acá. Acá está viviendo. ¿Y piensa volver allá a México o...? Ah, yo creo que sí, porque, pues, se extraña la tierra de donde es. A pesar de tantos años, que uno cuando llega dice tantos años, pero 20 años después se convierten, así se van rápido. Ah, o sea, es muy, muy rápido se van desde los días o los años. Las semanas no se sienten porque, pues, este, estás acá y extrañas tu familia. Extraña a uno las cosas de allá y la comida, a los familiares y los tíos, tíos y todos ahí. Nelson, Nelson Orlando, me negar, me negar. ¿Y usted de dónde es? De Honduras. ¿De qué parte de Honduras? De San Marcos, de Cotepeque. ¿Y hace cuánto tiempo llegó aquí a los Estados Unidos? En abril, justo cinco años. Cinco años. ¿Cómo es vivir en los Estados Unidos para un inmigrante, Nelson? La verdad, la vida aquí tiene de todo. Difícil, bonito, porque cuando hemos trabajado está muy difícil. Ahorita es el frío, voy a trabajar y luego, al verano, el calor que no se aguanta. Y si le pregunto, ¿qué es lo más bonito de migrar a los Estados Unidos? Pues, la verdad, no tiene nada de bonito. Se imagina uno que es bonito, pero no. Es complicado. ¿Y lo complicado? Pues, el sufrimiento, pues, por las comidas y todo. ¿No se adapta a usted todavía? No, todavía no. Hasta aquí llega a Honduras. ¿Pero sí piensa volver? Sí, ya luego. ¿Y de qué trabaja aquí? En el rúfín. ¿Qué es el del techo? Techo arriba, lo que es teja. Ahora, agradecer a Dios la oportunidad de vivir en los Estados Unidos porque está haciéndose sus cosas allá. Sí, por la gracia de Dios me ha hecho más o menos, no tan bien ni tan mal. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo responde a esta interrogante mexicana? Y también le hacemos esta pregunta, ¿cómo es la vida para una mujer inmigrante en los Estados Unidos? Muy difícil, muy difícil. Como ellos dicen, por los papeles, uno no encuentra trabajo fácil porque están checando la documentación. Pero ya que tiene uno sus papeles, ya que se regularizó, ya es más fácil, ya es más fácil. ¿Y para usted, como mujer, en qué es lo que más encuentra trabajo una mujer acá? Fábrica. De cuando uno llega, casi lo más es de limpiar casas, de babysitter, es lo que más agarra uno. Porque es lo que toca, pero ya cuando se regulariza que tiene papeles, ya vienen mejores oportunidades. No, claro que sí. Y ahí ya le busca a uno lo mejorcito, lo mejorcito. Ya ahí uno elige, ya tengo papeles, aprovecho. Sí, sí, sí. Ya no es lo que encuentra uno, ya le busca, le busca a uno. Y el trato de la gente de acá hacia el inmigrante, ¿cómo es? Ay, muchas veces, muy mal, muchas veces. Es que si le encuentra a uno una suetercita mejorcita, pues entonces sí, ya como que le dan a uno su lugar. Pero casi por lo regular, así de entrada, no. Es difícil, miran un poco mal a ellos. Sí, sí. Lo importante es trabajar, darse su lugar, porque también hay que darse a respetar y pues ir haciendo lo que uno viene acá, el sueño americano ahorrar. Y muchas veces defenderse, saber defenderse, saber defenderse, porque mucha gente sí abusa, sí abusa. ¿Su nombre? Rosa María. Muchísimas gracias y arriba México. ¡Arriba! Amigos, y ahora estoy acompañado de... Robert Castro. ¿De dónde eres? Honduras. Hondureño, ¿de qué parte de Honduras? De Tegucigalpa. ¿Y hace cuánto tiempo llegaste a los Estados Unidos? Pues ya voy a cumplir seis meses. ¡Seis meses! Un caso importante, el tuyo, porque tiene que ver con aquella gente que recientemente ha llegado a este país. ¿Cómo es, Robert? ¿Seis meses tienes de estar acá? ¿Viajaste solo o acompañado? No, pues viajé con mi familia y pues es un poco complicado desde el principio. Creo que esta vida es como cuando uno vuelve a nacer. Empieza de la nada, pero con la ayuda de Dios, pues las cosas se van logrando poco a poco. El camino es difícil, pero con la ayuda de Dios, como le devuelvo y le repito, es... con la ayuda de Dios uno va a salir adelante. ¿Y a dónde llegaste? ¿Dónde fue tu primer lugar? Pues mi primer lugar fue en Miami, donde mi tía, pues gracias a ella me dio dónde vivir y todo, pero ahora aquí en Indiana. Y pues gracias al primo de mi mujer, pues él me dio cabida aquí en Indiana. ¿Y qué tal ahora? Si hablamos del tema difícil, tú decías, y esto pues evidentemente, con la ayuda de Dios todo se puede, pero hay limitantes, hay cosas que muchas veces uno dice, esto está difícil, que en muchos casos te hace llorar, porque tú dijiste algo importante. Es como volver a nacer. ¿Qué es lo más difícil que ha visto acá en territorio estadounidense? Pues lo más difícil que yo he visto es las personas que no tienen un techo a dónde llegar y ellos tienen que buscar un albergue al llegar. Y pues con la dicha que todos tenemos, que muchos los reciben a las familias, pero a poco no tienen nadie que recibir y tienen que irse a albergar. Y empiezan desde cero, empiezan a dormir en colchones infables y desde ahí entonces uno empieza ya a volver desde el principio. Y vuelven a suceder las cosas, pero todo depende del motivo que tú te dejes en la cabeza y si empiezas a pensar bien, las cosas te salen muy diferentes. ¿Y el tema del trabajo? ¿Migraste de Miami y allá la situación no era muy, muy buena para trabajar? Pues la verdad que no. En Miami la situación es un poco muy complicada y pues no hay muchas oportunidades de trabajar, como en Indiana o en otros estados, que no sabemos cómo es, pero en Miami ha sido un poco complicado. Muchísimas gracias por llegar al final de este video. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas y que estés pendiente de cada uno de los videos que subimos cada semana. Además, te pedimos que dejes tu opinión en los comentarios y que si puedes nos ayudes a compartir. Que Dios te bendiga y nos vemos en un nuevo video de Historias de Migrantes.